Bueno, ya ha pagado ya. Ahí está el de gorro, el de gorro. Pasa, tu tío. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pasa, por favor! Todo es un mes. ¡Pócale, toque, amigo, así es lo! ¡Eh, eh, eh! ¡El pelado que te paga, el pelado! ¡Eh, eh, eh! ¡Solo, solo, papá! ¡Eh, eh, eh! ¡Solo, solo, solo! ¡Oye, oye! ¡Solo, solo, solo! ¡Venga, rápido! ¡Córreme! ¡Sale el paseí! ¡Venga, al otro! ¡Venga, al otro! ¡Venga, ábrame! ¡Venga, ven! ¡Venga!